Caramba, se no fue Guadonza mora Caramba, nos lleva La delantera Caramba, nos lleva La delantera Caramba, porque allá Nos juntaremos Caramba, y a cantar Juegas y lena Caramba, se no fue Guadonza mora Te despide tu chile Viviendo en coro Te seguirá viviendo En tu retoño Te despide tu chile Viviendo en coro De tu retoño Si, de tu Sanza Deja de tus canciones Digo añoranza Dios te tenga en la gloria Guadonza mora Guadonza mora